Música Abremos el tercer y último bloque de salta agropecuaria y la raza ovina, predominantemente carnicera, Hamstradown, está creciendo en los campos del norte argentino. Sobre el tema dialogamos con el médico veterinario Gustavo Rebufi. Música Esta es una raza de aptitud netamente carnicera, 100% para carne, son animales, digamos, que tiene como aptitud productiva lo indicado, cuyos cortes más valiosos, por supuesto, son las piernas. Actualmente en la Argentina se está posicionando bastante bien en el norte, sobre todo en el litoral y por añadidura se extiende para el noroeste también. Se utiliza mucho en cruzamiento con el ovino regional para el cordero navideño y el cordero pascual. Funciona bien siempre y cuando se seleccionen criollas o media sangre córdida al merino que hay por ahí de buen tamaño, porque es una raza que da corderos pesados al parto. Y también en algunos establecimientos se utiliza en pureza. El puntaje que se le asigna al vellón, en este caso a la lana, es 15 contra 50 de una raza lanera en el juzgamiento, o sea que eso marca la actitud del animal. Y dentro de esto, ¿qué es lo que se observa, por ejemplo, en materia de difusión de la raza acá en la zona del NOA? Se ve que hay más ejemplares, ¿no es cierto? Sí, estas cabañas de Hansi vienen aproximadamente desde hace 15 años. El pionero fue don Manuel Espina, que ya falleció, de cabaña La Angelita, de General Cabrera, de Córdoba. Él empezó trayendo estos animales. Antes lo que se veía era Corridal, casi en un 100%, y ahora en un 100% Hansi, digamos, porque, bueno, en estos momentos el cordero tiene valor. Todos sabemos que siempre se cotiza en general el precio de cordero al kilo de novillo. Sabemos lo que vale el novillo hoy, así que la vaca es como que arrastra en Argentina a todas las otras carnes, ¿no? En forma directa o en forma indirecta, como sucede también con el porcino. Al haber menos consumo vacuno, tracciona sobre el porcino y tracciona sobre los precios, ¿no? ¿Esta es una raza que tiene futuro acá en el NOA? Sí, el ovino tiene ancestralmente mucho futuro en el NOA. Nosotros tenemos toda una historia del ovino. Se ha, digamos, mantenido el censo prácticamente constante a lo largo de los años. No ha habido grandes variaciones, porque sabemos que gran parte del ovino nuestro está en manos de pequeños productores, de aborígenes. Se está extendiendo hacia la zona sur. Hay una asociación de criadores y productores de ovino en el sur de Salta, aunque ellos están más abocados a la raza córdida. Con la ley ovina se le ha dado un impulso en la provincia. Eso es algo que se está manejando muy bien. Está el doctor Benítez, de coordinador de la ley ovina. Y hay una asistencia crediticia interesante para los pequeños productores. Ya se ha casi ejecutado a través de los años el 100% de los fondos que vienen de Nación para esa ley. Por eso es que en el plano de la coordinación que ejerce Benítez, como decía, ha habido muy buen uso. Así que el ovino está creciendo muy lentamente en la provincia, pero está creciendo. A continuación, cerramos nuestro diálogo con Enrique Alvarado, titular del Tambo Campo Quijano. Con él estamos hablando acerca del manejo integral que se lleva adelante en el lugar. La leche que vendemos tiene una calidad excepcional. Y por esa calidad excepcional, que está muy lejos de la acidez, es lo que necesitamos menos productos químicos. Y por eso esa leche recién ordeñada pasa al proceso de dulce leche y el dulce leche parte con una materia prima que es buenísima, que es la calidad de la leche. Ya los ingenieros que vinieron a proyectarnos la planta nos dijeron, con la calidad de leche que tienen ustedes, tienen que hacer un buen dulce leche. Y bueno, ahí están los resultados, están a la vista. ¿Cómo es el sistema en cuanto al uso del suelo, del agua, en esta zona de la provincia de Salta? Bueno, contrariamente a lo que la gente cree, que la pampa húmeda es única para producir leche, nosotros tenemos Tambo Navarro, que es plena zona lechera, a 100 kilómetros de Buenos Aires, entre Mercedes y Lobo, donde están los Tampos más grandes. Y nosotros tenemos mejor producción acá que en Navarro. Y tenemos el mismo sistema, la misma cantidad de vacas, la misma cantidad de hectáreas. La gente de Salta fue preparada, porque fue anterior el Tambo de Buenos Aires, fue preparada en el Tambo nuestro allá. Y a pesar de eso, cuando contamos lo que sacamos en Salta, no lo pueden creer. Y es muy fácil de entender, Germán, por lo siguiente. En Salta, el clima, el Valle de Lerma, no puede ser mejor para sacar leche, porque no existe ni mosca ni mosquito. Acá, las vacas mías en Navarro, cuando hace calor y humedad, van a comer a las praderas. En cuanto se les pare el hambre, se van a retosar abajo de los eucaliptus, porque no soportan la cantidad de mosquitos y mosca que la están picando. Acá no existe el mosquito, y la mosca casi nada. Y es un clima seco, así que es alta y de noche es muy fresco. En Quijano podrá ser un día 30 grados al sol, pero en la sombra y de noche, ese mismo día está en 14, 15 grados. En Buenos Aires hay 40 grados, casi en forma permanente. Es muy superior, el clima es alta. Cualquier lugar del Valle de Lerma puede llegar a ser superior al mejor lugar de Pampa Húmeda para hacer tambo. A nivel de vacas en Ordeñez, ¿cuántas son en este momento? ¿Y hay posibilidades o proyección de seguir creciendo? Sí, nosotros ahora estamos sacando 7.000 litros en pleno invierno. Tenemos 270, 200, no me acuerdo, es justo el número de vacas en Ordeñez. Estamos con un muy buen promedio por vaca. Y pensamos que tenemos que llegar a no menos de 9.000, entre 9 y 9.500 litros por día. O sea, todavía falta llegar. Si eso lo pensábamos hace dos años, nos parecía lejos, pero ahora con el tema del semen sexado vamos a acelerar el... y creo que vamos a necesitar esa leche porque cada vez vendemos más los productos nuestros. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-424-1467. Nuestro correo electrónico es saltagropecuaria.yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias. Que pase usted una muy buena semana. Salta Agropecuaria. 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 CC por Antarctica Films Argentina